A sus 13 años, Miguel Ángel Blanco comenzó a ver videos en YouTube, donde se enamoró de la profesión de barbería, tanto así que hoy en día tiene su propio negocio. Lo que hacía yo era mirar videos en internet y los videos como lo iban haciendo, yo también lo iba realizando, tenía mis primos, llegaban a la casa, pues yo tenía una maquinita y esa maquinita pues con ella yo le hacía los recortes a ellos y me ayudó bastante. Ya después, pasó un buen tiempo, yo comencé a resurrar bastante a los chavales de la cuadra, resuraba afuera de la casa, nos poníamos todos los resurrando todo y bueno, un día me dijeron ¿Por qué no trabajas de eso? ¿Cuánto te gusta? Entonces, busqué la manera de cómo pedir trabajo en un negocio así, en el mercado y bueno, me salió y conforme el tiempo fui mejorando y más, mejorando y mejorando. Los miedos e inseguridades no permitieron que Miguel Ángel tomara la decisión de llegar hasta donde está. Sus padres son el principal motor para seguir luchando por lo que quieren. Bueno, me ayudó bastante la manera de que yo miré a mis padres, yo miré bastante a ellos, que ellos son personas emprendedoras y pues dije yo, si ellos pueden, yo también puedo, a pesar de la edad que tenía pues para ese entonces. Y lo principio, lo más difícil fue adaptarme, adaptarme un poco a la administración pues, saber administrar bien un negocio porque es un negocio propio, tiene bastante administración, saber bastante de eso, administrar bastante el dinero de una manera adecuada. Con tan solo dos años de experiencia, Miguel reconoce que deberá seguir aprendiendo, mejorando cada corte y adquiriendo experiencia. Eso es lo que, de eso se trata, ir creciendo, ir creciendo y lo que Dios, papá Dios nos mande, será correcto para nosotros. Bueno, tengo planeado también en un futuro poner aquí un buen lugar, hacer un lugar bastante cómodo para las personas que nos visiten, que la gente venga y quede a gusto con el trabajo que nosotros hacemos. De hecho, al tiempo que nosotros tenemos, ya tengo un año aquí, un año y medio, y la gente que ha venido, no se queja, más bien regresa y les gusta bastante eso. Agradecemos a Miguel por haberse inscrito en la Batalla de Barberos, por creer en el evento de Canal 11 y sobre todo por mostrarnos a todo su talento. Hola, soy Miguel Ángel, lo invito al mejor evento del año, la Batalla de Barberos. ¡Gracias!